La verdad que la canción que compusiste no puede venir mejor para todo lo que... Por lo menos yo me siento súper identificada con la letra, con todo. El año que se detuvo el tiempo. ¿La hacemos? Dale, dale, vamos a hacerla. No, 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 no. No, 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 no. Luchado con la angustia y los pensamientos, el año que se detuvo el tiempo. Y aunque todo pasará, y aunque vamos a seguir Algo tiene que cambiar, algo tiene que servir Y aunque todo pasará, esto nos tiene que unir Por aquellos que no están y no, no pudimos despedir He sentido todo el miedo que jamás sentí He sufrido la amargura de lo que perdí He cargado la impotencia de lo que no entiendo El año que se detuvo el tiempo Y aunque todo pasará, y aunque vamos a seguir Algo tiene que cambiar, algo tiene que servir Y aunque todo pasará, esto nos tiene que unir Por aquellos que no están y no, no pudimos despedir El año que se detuvo el tiempo El año que se detuvo el tiempo El año que se detuvo el tiempo